El distrito de Cepita celebró su centésimo, quincuagésimo, séptimo aniversario de creación política y Destino Perú estuvo presente en las distintas actividades realizadas. Una de ellas fue un imponente desfile en el cual participaron prácticamente toda la población. La cual dejó ver que esta es una comunidad unida, identificada con su distrito y con un gran valor cívico. Grupo a grupo desfilaban por las vías principales, escolares, comunidades campesinas, autoridades, trabajadores, pobladores con vestimentas típicas y también los encargados de mantener el orden en la ciudad. Nos sorprendió la cantidad de centros educativos que había en este distrito. Ellos también representaban a diferentes distritos, anexos y caceríos aledaños a Cepita. Demostrando que las escuelas en el país están en crecimiento tanto poblacional, cívico y progresivamente intelectual. Cada escuela era premiada por su participación en el desfile con una computadora y accesorios, así como mesas y sillas para los del nivel kinder. De igual manera, todos los alrededores de Cepita mandaron sus respectivas delegaciones. Se distinguían los campesinos y pobladores con usanzas típicas del antiplano. Vestimentas que por siglos han llevado y aún llevan los descendientes del pueblo aymara. Luego se inició otro desfile con los jefes de comunidad. Y a propósito, cabe mencionar que todos los domingos desfilan por la plaza principal vestidos con sus trajes muy particulares. que también llevan unos bastones y las mujeres llevan a sus guaguas cargadas en los brazos. Son muchos los jefes que desfilan por la plaza principal. En la plaza, al término del desfile, se sirvieron unos ricos platos de papa cocinada con ceviche de trucha. En Cepita, comprobamos que la seguridad está garantizada. Las autoridades encargadas de mantener el orden se hicieron presentes en este desfile dejando en claro tanto a los cepiteños como a los foráneos que en este distrito la ley se hace respetar. Señor alcalde, señores alcalde, señores alcalde, visitantes, señores regidores, señores excelentes gobernadores, dignas autoridades, señoras y señores, les invita. Se siente emocionado y feliz acompañándolos en ese día trascendental en que se celebra el centésimo, quincuagésimo, séptimo aniversario de este empujante, aguerrido e histórico distrito de Cepita. Por ello, quiero agradecer al señor alcalde por haberme invitado a participar con ustedes hoy día. Permítanme a ustedes saludar reverente a la bandera de Cepita en su día. Cepita representa para el ejército, para la patria. Mucho, mucho representa. Cepita está en el estrito en el corazón del ejército. Para terminar, nuevamente mi saludo reverente, mi saludo cariñoso a mis hermanos de Cepita. ¡Caliente Cepita! 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 Hablando de autoridades, el municipio, con su alcalde a la cabeza, también participaron de este magno evento. Y es así como aprovechamos para conversar con su alcalde. En realidad, muchas gracias por su visita y creo que este es un pueblo histórico que muchos años ha estado olvidado. Nosotros, gracias a la población y con la confianza que la población nos ha depuestado a nosotros, esperamos que podamos hacer muchas cosas por este pueblo histórico de Cepita. En realidad, acá se vive el pervanismo, se vive la pervanidad. Domingo a domingo se desfila, como usted puede observar, todos los tenientes, domingo a domingo se desfila. Nosotros también igual, las autoridades municipales, las autoridades judiciales, como también policiales, todos ellos acompañan, digamos, domingo a domingo con un canto de himno nacional, un canto de himno a Cepita, todo eso que efectivamente nosotros queremos resaltar. Ojalá que, digamos, la población, Dios, nos acompañe. Otras autoridades y pobladores nos mostraron su alegría por difundir esta festividad tan importante para ellos. Buenas tardes. Sabes que nosotros estamos viniendo del distrito de Platería, que nos han invitado, y qué bonito, nos está impactando aquí el distrito más que todo, hemos sido bienvenidos, nos han recibido bien bonito, la gente es bien más cariñoso, y decirle un feliz aniversario al distrito de Cepita. Caída la noche, ahora un singular desfile de antorchas alumbró toda la ciudad cepiteña, donde los niños dijeron presente y colaboraron con la festividad de su distrito. Cada año celebramos este desfile, hacemos haciendo las farulas correspondientes, cada año 2 de mayo siempre nosotros pasamos, desfilamos, así. Este desfile duró hasta muy tarde, para luego empezar el gran baile general. con muchos grupos folclóricos invitados que hicieron bailar al público y también a las autoridades presentes. La festividad no podía dejar de lado ni la música ni el baile. Y es así como diferentes grupos de la zona pusieron el ritmo con melodías costumbristas que se mantuvieron hasta altas horas de la madrugada. La fiesta continuó, pero nuestro equipo de producción de Destino Perú tenía que descansar, ya que al día siguiente tendríamos que conocer el famoso centro arqueológico de Tancatancá. Ya retornamos con más del Distrito de Cepita, hoy, aquí, en Destino Perú, conociendo y descubriendo lo tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!